Ah, mira, hay veces que este programa es mucha cotorreada y nos mofamos ahí de los diferentes líderes políticos, de las cosas que están pasando, de las situaciones que se viven de pronto en el país, pero ahí llegan unas cosas que por lo menos a un servidor, pues le tocan fibras sensibles porque son noticias, son situaciones que no deberían estar pasando, no deberían estar pasando porque si estuviéramos en un Estado de Derecho como el que se dice desde el Palacio Nacional, con las condiciones de seguridad que también se expresan desde el Ejecutivo, estas cosas no deberían estar pasando y obviamente vamos a hablar de Guerrero, porque Guerrero todos sabemos que es un foco de violencia y de crimen organizado, no es noticia para nadie, siempre ha sido así, no más que ahorita ya está, pues digámoslo un poco más que nunca, ¿no? De manera que hubo una tregua, hubo un diálogo entre los miembros, entre los narcos, entre los miembros del crimen organizado y obispos de Guerrero, padrecitos, obispos de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, güey, para hablar, o sea, imagínate ya, para hablar con los narcos, para decirles de, oye, una tregua no, hijo mío, ya está muy perro este cotorreo, o sea, ya imagínate que eres tú, un obispo de Guerrero, ya te la sabes, ya te la sabes, porque no es noticia para nadie, que estos lugares son extremadamente peligrosos y están extremadamente secuestrados por el crimen organizado, pero, ¿qué tipo de repuntas de haber visto? Para convocar no solo a la diócesis, güey, sino de marcarle a otros obispos y decirle, oye, ¿y si hablamos con ellos, güey? Eso sí fue lo que pasó, hubo una reunión entre obispos de Guerrero y los criminales para ver si encontraron una solución, porque saben, tanto unos como otros, unos que esto nadie los va a perseguir, y otros que nadie los va a perseguir, entonces, imagínate el nivel de hartazgo y de impotencia que debes sentir para que seas tú un padrecito y decides tomar cartas en el asunto, porque sabes de facto que aquí no va a pasar, por lo menos en este sexenio, ojalá, en el otro, quién sabe, pero, pues sí, les mandaste un correo, les dijiste, oye, dígale al mero jefe que si puede venir a hablar con nosotros, con los padres, y eso pasó, eso pasó en Guerrero, los líderes criminales se juntaron con los obispos de esta diócesis, y entre ambos platicaron una tregua y, pues yo supongo que no tienen el corazón tan cañón para matar padres, y no llegaron a ninguna conclusión, no llegaron a esta tregua que pedían los padres, los líderes religiosos, y los líderes criminales simplemente rechazaron la propuesta, porque implicaba perder control sobre las áreas disputadas. Antes de ir con el obispo Salvador Rangel, que fue el que platicó con la sociedad europea, mi tema es, o sea, esto no es normal, güey, esto no es normal en ningún país, que los miembros del clero, güey, padrecitos, querían estar dando catecismo y comunión, y yendo a los hospitales allá a jugar fútbol con los chamacos, a hablar con los narcos, o sea, imagínate si a uno le da miedo, y eso que está aquí en el micrófono, este, diciendo cosas, imagínate tenerlos cara a cara, güey, o sea, si a los policías les da miedo, güey, y eso que tienen una fusca ahí en el cinto, imagínate un padrecito de, ojalá no salga de control, porque aquí, aquí nos van a matar, esto fue lo que pasó, esto no es normal, esto no es normal en ninguna parte del universo, y, y la, lo peor de todo, es que, bueno, se habló este señor, ahorita se lo pongo en el otro bloque, no importa, habló este señor, el, el obispo José de Jesús González, él lideró este intento de, pues sí, de intento de, de, de diálogo, destacando obviamente, pues la ambición y el poder como obstáculos, fracasó el, el padrecito, y a pesar del fracaso, los obispos dijeron que no desistirán en buscar la paz, y continuarán intentarlo, intentando dialogar, ¿por qué? Pues porque eso predicaba la persona en la que creen, en tratar de establecer la paz, en tratar de hablar con el enemigo, en tratar de ponerle, eh, frente a frente, ver al demonio. Ahorita después del bloque lo va a poner al, al obispo Salvador Nájela hablando con estos señores, en una cosa que no tiene precedente, cabrón, al de como quieras, no tiene, no, no, no ha pasado en otros exenios. Voy un pequeño corte comercial y regresando voy con esta declaración, usted no se me mueve, hay regreso. Estamos platicando a usted en el primer bloque acerca de la reunión que tuvieron, Casfal, los narcos y los padrecitos allá en Guerrero, y le quedé a deber el audio de un, de un obispo, este obispo se llama, eh, Salvador Rangel, que tuvo a bien comunicarse a las oficinas de este canal, con la compañera Azucena Oresti, hoy en la mañana, para platicar precisamente de esta reunión que tuvieron con los miembros del crimen organizado en Guerrero, para pedir una tregua, para pedir que no estén matando, matando a tantos de sus feligreses, de las personas a las que este señor les da, pues, eso, atención espiritual y les da la bendición de sus hijos y de sus carros y de, y catecismo a sus hijillos. Esto fue lo que dijo el obispo Salvador Rangel en la mañana con Azucena Oresti. De los cuatro obispos de Guerrero, se reunieron hace tres semanas con líderes del crimen organizado. Desgraciadamente, como decíamos, señor Jesús, el obispo de Chilpancingo Chilapa, no se logró llegar a ningún acuerdo, ya que uno de esos grupos se obstina y sigue peleando lo suyo, queriendo lo suyo, y no se dio para nada. Pero, como usted dice, es un intento valioso, es parte de los obispos, acercarse a los narcotraficantes. ¿Sabe si va a haber alguna otra reunión? ¿Usted va a tener alguna otra reunión? Depende de ellos, y lo mío todavía es secreto. Bueno, yo no le quiero preguntar cosas que le pongan más en riesgo, porque me decía al inicio que usted está sentenciado a muerte. Salvador, ¿qué significa eso? Sí, 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 desgraciadamente, pues, pero flequeando todavía en la fiesta. Es en serio este país, güey. O sea, su cena diciéndole, oiga, padrecito, está sentenciado a muerte, cabrón, ¿qué es esto? Imagínate, ¿qué es lo que orilla a los padres a ir? Porque no es de contentillo, seguramente la gente a la que tienen que atender espiritualmente. Ajá, ya les dijo. Padre, no puedo dormir, estoy preocupada. Mis líder, tu líder político no funciona, pues te vas con tu líder. Claro, y el tema es, o sea, dice, pues va a haber otra reunión, porque cuando dice, hubo uno que ahí dijo que no, no dicen que no. O sea, si me entiendes, es como, es un asesino, güey, no dice, no, yo creo que no, pues no, dice. Sí, sí, sí. O sea, con las pistolas, con las metralletas, con unas situaciones que no, 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 ni siquiera alcanzo a comprender, güey. Y luego dice, y pues en secreto, pues vamos a volver a ir a su escenario y dice, sí, mejor padre, no me lo pregunto más, porque lo voy a poner más en riesgo porque tiene una amenaza de muerte. Y el gobierno, güey, y AMLO, y los militares, y los policías, y la Guardia Nacional, y el abrazos no balazos, y lo que dijo, que llegando él a la presidencia se iba a acabar con el crimen organizado desde arriba, que hay que barrer la casa, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos persiguiendo un hashtag, estamos persiguiendo bots, y los padres están sacando la casta, güey. Dice, un esfuerzo valioso, valioso, padre, valiente. Con esos huevos le das de comer a un pueblo entero, gato. Y estás ahí parándote en frente de los malos, con ninguna certeza de si vas a salir ahí con vida, güey. Y en la mañanera, en la mañanera le preguntaba a Andrés Manuel, ¿cómo la ve con los obispos que fueron, no sé qué? Y luego dijo, muy bien, muy bien, todo suma, muy bien, todo suma, porque bueno, la iglesia siempre ha estado ahí tratando de ayudar. No, 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 güey, espérame. Esto es un insulto, que tenga que hacer la chamba por ti alguien, es un insulto. Y te están preguntando por qué el periodista que te preguntó esto, supone que te va a dar vergüenza. Y que vas a decir, no, 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 vamos para allá, vamos a tratar el problema. Sí, llegó a un nivel que no había llegado. No, 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 a uno le dijo, no, qué bien, qué bien que vaya, porque todo suma. O sea, básicamente, para que me entiendan la analogía, es de, llegan ustedes a su casa y dicen, dice la maestra que van a ir por el niño todos los días para que no llegue tarde. Ah, qué bueno. No, güey, ten mal, ten vergüenza y haz tu trabajo, ¿no? Vamos, tenemos el clip ya listo, el de la mañanera, donde, no, no, es que no puedo creer yo eso. O sea, ¿qué estará pasando por la cabeza de Andrés Manuel cuando dice estas cosas? Pero bueno, chau, vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones? Sí, todos los que pueden ayudar. Lo hace la iglesia, me consta, en Michoacán y lo hacen en otras partes. ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera para que sigan estas conversaciones? Nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, la, ¿cómo dice la canción? La jaula, aunque sea de oro, ¿no? No deja de ser prisión. No, esto es demencial, güey. Esto es demencial porque le dice, nuestra compañera Sara Pablo, le dice, oiga, y va a respaldar a los padres pensando que le decía, no, no, los vamos a proteger, o yo soy el presidente y me voy a poner enfrente, entonces voy a ir comandando suponiendo las fuerzas armadas. Dice, sí, 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 lo vamos a respaldar. O sea, nada más que no hagan acuerdos. Padrino, pues si son padrecitos, no son como uno, güey, no son como tú, como yo. ¿Sí me entiendes cómo? Dice, nada de acuerdos por lo oscurito y los saluditos y las cartas a la DEA y las negociadas de que, por favor, no me toquen tan mal al patrón. O sea, ¿sí me entiendes cómo? O sea, a mí la onda ya, mira, dentro de estas muchas cosas, hemos hablado aquí cosas graves de este gobierno, graves, graves, graves. Los libros de la CEPCA, la ley de austeridad, las marchas de los papás de sus niños que tienen cáncer y necesitan quimios, muchas cosas. Esta yo creo que es de las que se cuelan ahí, de las cosas que por lo menos un servidor no se va a olvidar, nunca, porque no tienen por qué estar haciendo estos trabajos y peor aún, con estas respuestas, Dios debe vivir. Bueno.